Bueno, muchas gracias. Miren, acá estamos en la costa del río. Acá está el río. Ahí han quedado ramas y sobre la pared se ve claramente que el agua ha llegado prácticamente hasta el pecho. Nuestro sería más de un metro de altura y se ha llevado todo. ¿Están tratando de rescatar algo? Sí, todo se llevó. Perdieron todo. Ella es mi suegra, vive acá con los nietos y se perdió todo. Es la segunda vez que pasa esto. Hace unos cinco años pasó exactamente lo mismo y seguimos en lo mismo porque no recibimos ayuda de nada. ¿Había alguien aquí en la casa? ¿Usted estaba en la casa? Sí, a la mañana sí, pero después estaba mi yerno con mi nieto. ¿Cómo hicieron? No sé. ¿Fue de golpe? Sí, fue de golpe. 10 de la mañana el agua habría llegado hasta acá, hasta el patio, así un poquito. Pero estaba lloviendo todavía. Estaba lloviendo, sí. Y a las 10 y media que vinimos nosotros con mi cuñado a trabajar, a las 10 y media esto se había llenado todo. No dio tiempo absolutamente a sacar nada. Ropa, nada, nada, nada. Sacamos. Miren, es tan claro eso que miren acá está la ropa colgada, la ropa tendida y se ve por el barro hasta dónde llegó el nivel del agua, ¿no? Y ha quedado televisor, todo, todo la heladera, todo lleno. Miren, acá hay otra habitación. Nos movemos un poco más y ha quedado. Aquí ha llegado hasta la mitad de la vivienda, hasta la mitad de la casa. Y adentro está todo mojado. Miren, allá está la marca del agua. Quedó toda la cama debajo del agua, con muchísimo barro. Los crecientes en los ríos serranos provocan esto. Mueven no solamente agua y barro, sino incluso piedras. Arrastran todo tipo de objetos, muchas ramas. Hay sectores, hemos visto algunos puentes que han quedado totalmente cubiertos. El agua ya se fue, pero está totalmente cubierto por ramas y árboles que obstruyen el paso. Para alertar a la población, el que venga por la ruta 38 está a punto de desbordar el río a la altura del peaje, antes de llegar a Vallehermoso, y hay mucho control policial. Pero acá ven, miren, cómo quedan las ramas, los árboles y el daño material. Hasta ahora, afortunadamente, en esta zona no se han reportado heridos, ni muchas menos personas desaparecidas, que es la gran preocupación, el gran temor de las autoridades cada vez que hay este tipo de crecientes, que son repentinas, muy rápidas, y que así como vienen, arrasan y se van. En este caso, los daños han sido evidentemente materiales, pero la gente logró salir antes de que se provocaran daños mayores o heridas en alguna de las personas. Es la primera salida que logramos hacer, pero nos vamos a ir avanzando sobre la costa del río hacia Huerta Grande, que nos dicen también ha provocado muchos daños en viviendas que están como esta a la margen del río. Adelante ustedes. Se va una consulta para graficarle a la gente. ¿Qué dimensión en ancho pudo haber tenido el río en el momento de la creciente máxima del pico? Si es que alguien te lo puede narrar o vos lo podés expresar al tener allí el panorama por donde pasó el agua. Bueno, miren, esto que ustedes ven aquí, que es un río muy ancho, muy lleno de agua, hace unos días era un arroyo en realidad, no había tanta agua. Y ahora el agua ha llegado hasta la pared de la construcción, miren ahí está donde está la calcomanía, la calco en el portón, y del otro lado ha podido llegar a tener fácil 30 metros de ancho, 20, 30 metros de ancho, y donde estamos nosotros parados nos llegaría al cuello el agua. O sea, subió entre 4 y 6 metros, según lo que nos decían. Sí, sí, muchísimas. ¿Y de repente? Y de golpes, de golpes, son instantes y chau, se llevó todo. ¿Y cuánto duró la creciente? Para que la gente tome conciencia de la fuerza que tiene esto, ¿cuánto duró el agua aquí? No sé qué está, eran los... Son las 12 y media. No, recién baja, hace menos de media hora que bajo. Claro, son crecientes, para que la gente tome conciencia, sobre todo el que está de turismo en Córdoba y no conoce, son crecientes que aparecen de golpe en minutos, duran una hora y media, dos horas, se van, pero en el... Dejan el tendal, ¿no? Arrasan con todo. Y lo peor es que, por ejemplo, ustedes ya han confirmado que se llevó vehículos, hasta ahora, afortunadamente, no hay víctimas, ni tampoco se han reportado personas desaparecidas. Seba, en ese lugar hay una alerta temprana de crecientes, los vecinos fueron advertidos por los bomberos que se venía la creciente, no sabemos si hay un sistema de alertas allí o no funciona ese tipo de sistema. Le vamos a preguntar, acá está la dueña de la casa, señora, ¿hay una alerta temprana? ¿Alguien les avisó que venía creciente o no? Nadie nos avisó nada, nadie. ¿No sonó una sirena? No, no, nadie nos avisó nada. O sea que no hay un sistema para advertir, ustedes están en la costa del río. Sí, pero no hubo nadie, nadie nos avisó, mira. O sea que no hay alarma, no hay una campana que suene, como ocurre en otros lados. Nada, nada, no escucharon nada. ¿A cuántos metros están ustedes del complejo de las Siete Cascadas? Que son, sí, un kilómetro, más o menos, ¿ah? Perdón. Un kilómetro y medio de acá al complejo Siete Cascadas. Claro. Tal camino es todo asfaltado hasta el complejo, así que... Pero no hay ningún sistema de alerta, o sea, los vecinos no pasa un patrullero advirtiendo. No, se ve que no dieron tiempo, mira. Yo salí con mi cuñada, llegué acá a buscarla a ella, que lo teníamos aquí a Córdoba a llevar unas nenas, las nietas de ella. Yo vine como nueve menos cuarto. Y estaba creciendo, pero menos de lo que lleva ahora. Y nos fuimos. Media hora después, está todo inundado. Media hora después, sí. Y cuando llegamos a Córdoba y nosotros veníamos para acá de vuelta, pusimos la radio y... Y salieron con la situación. Muchísimas gracias. Bueno, miren lo que... Bueno, esta es una de las tantas viviendas que hay acá, de las habitaciones que tiene esta casa, ¿no? Queda totalmente destruida. Aquí el agua queda marcado claramente en la pared. Como hay tanto barro, queda la marca. Hasta donde llega el agua ya quedó todo bajo el agua. Sí, te escucho. ¿Podés explicarnos? Porque la verdad es que cuando uno ve la imagen no entiende cómo no ha sido más trágico. ¿Cómo hace la gente para poder resguardarse de esta situación en donde la crecida viene y arrastra absolutamente todo? Porque vemos el desastre que hizo adentro de esas casas. ¿Cómo hicieron para resguardarse? Bueno, la clave en esto afortunadamente ha sido que fue de día. Fue de día y fue a las 9, 10 de la mañana. Si esto ocurre de noche, es una tragedia. Porque las viviendas están muy bajas. Fíjense que el camino está allá arriba. Acá hay una diferencia de casi 5 metros de altura. O sea, las viviendas están muy bajas. Pero claro, así como están bajas, cuando empiezan a ver el agua ellos pueden refugiarse rápidamente subiendo. El borde del camino. Es decir, en muy pocos pasos ellos pueden subir esta zona que hay piedras o escaleras. Y se resguardan porque quedan a 5 metros de altura. Pero si esto hubiera ocurrido de noche, cuando la gente estaba descansando, hubiera sido un desastre. La verdad que espantoso. Una pena. Gente que ha perdido todo. Uno ve, por ejemplo, en esa casa, la gente ha perdido todo. Además, ni hablar de las conexiones eléctricas, de la cámara séptica, pozo negro. Bueno, la verdad que gente que ha quedado de un minuto a otro sin nada. Exactamente. Bueno, recién en la primera salida se cortó la transmisión. Y eso demuestra que hay cortes de energía en la zona y que disminuye la señal de las antenas de telefonía celular. Y eso indica que hay zonas, zonas de aquí del sector que evidentemente se ha cortado la energía eléctrica. Muchas veces también lo hacen por precaución. Pero esto es el primer daño que estamos viendo, ¿no? El río ya está bajando. Dentro de una hora seguramente va a parecer que no pasó nada. Porque así son estos ríos. Pero dejan todas las consecuencias. Vemos unidades de policía, de bomberos en cada uno de los puentes, por una cuestión de precaución. Pero también hay varias dotaciones de bomberos que están recorriendo todo el circuito del río. Aquí hay dos ríos que vienen de la zona alta del valle. Que se unen formando el río Cosquín. Que cuando veníamos para aquí se ve realmente muy, pero muy crecido. Y están recorriendo toda la costa por las dudas que aparezca algún vehículo o alguna señal de alguna persona que haya desaparecido, ¿no? Entonces están haciendo esa tarea. Pero es minuto a minuto. Ni siquiera se ha podido centralizar toda la información. Todavía están en situación de emergencia.